Debo marcar en silencio tu nombre y el mío Sin prisioneras palabras de esas que nunca dio Fuimos caballos al vaque sin vieja Cada meta Tu pura sangre y un capricho de naturaleza Y si en la luna está escrito tu nombre y el mío Será porque he conseguido amarte como nadie ha conseguido Amame Amame Que deja de buscarte en mis sueños, suena a mi cama y bésame Quiere de buscarte en mis sueños, suena a mi cama y bésame Llámame 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 Que siempre ibas a ser el amor de mi vida y que lo sigo sintiendo así Nunca te dije que no he imaginado una vida sin ti Que me tratabas con mucho amor Sigues teniendo un hueco en mi corazón Y eso que sepas que no me voy a olvidar nunca Que eres el más importante de mi vida Te solía echar la culpa de todo Eso me arrepiento muchísimo Haberte dicho muchas veces más te quiero Y decirte más veces que te quiero Y la forma de que te dejamos Me arrepiento bastante De dejarte Porque pensaba que sería lo mejor y ha sido lo peor Y algo que echo mucho de menos Es irme a dormir sabiendo que cada día voy a despertar a tu lado Las tardes interminables, juntitas El cómo nos reíamos siempre de todo La visita por Madrid Las discusiones que hemos tenido que siempre acabamos bien y abrazados Dos planos que hicimos y que nunca se cumplirán Nuestra oda El anillo lo sigues teniendo tú y... Es un anillo que si no es para ti no será para nadie Los niños, una casa Que ha sido tanto para mí Que incluso hoy en día lo sigues siendo Y que eres el amor de mi vida Es que no hay más y significas eso todo No hay apartados, es todo Para mí significas en esta vida todo Y para mí significas Aquello que no tengo y necesito Fuimos ese tipo de amigos Que este amor no interesa Y si en la luna está escrito tu nombre y el mío Será porque he conseguido amarte como nadie ha conseguido Ámame 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 Ano Ámame Gracias.